Tu amor te espera, no esperes más. Cuatro, ¿no? Argentina. Argentina es un país del mundo, se llama Argentina, todavía existe. No nos van a echar locos, ni locas, o sea. Lo que tienen que hacer muchachos ustedes, cuando vienen con la cacerola, es decirles que se metan en la cacerola ahí. ¿No? Y así, y así, y así, y ustedes se quedan acá a vivir, no salen nunca. Ah, 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 el rock es el rock y el blues es el blues. Ahora, si quieren bailar cumbias, es otra cosa, pero, no, no, callate con el chiflido ese porque Seino Borg te dice. ¡Ja, ja, ja! La entrada es grande y la salida vemos. Un, dos, tres, pa. Tu amor te espera, no esperes más. ¿Por qué perdiste tanto tiempo y de si se alabra tan dura como un rato y boas? Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda. Y era tu diversión, un rato de los ilusiones. No llores por la felicidad, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración, que en tu locura no hay acuerdo. Una llena a reír, que lo hará muerto con los cerdos. ¡Girando estrellas de cabaret! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! De tus movimientos, es decir como está la mierda que hay en tus pensamientos. ¡Ja, ja, ja! No llores por la herida, que no para de sacar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo! ¡Ja, ja, ja! No llores por la herida, que no para de sacar. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!